¿Entendido? Sí, está demoniado por un... ¿Eh? ¿A dónde va? ¿Por un sombrero? Sí, por su sombrero elegante y terrorífico. Nos quedan estos tres. Aunque estos ya no son como el principal, o sea, el mundo principal, pero hay que hacerlos también. Por tiempo, tenemos un minuto 42 para hacerlo, ¿va? ¡Ay! Espérame, regresa, te aviento. Vas, te aviento otra vez, otra vez. Corre, corre, agárralo. Regresa, regresa. Bueno, sí, estás bien ahí. Con me gustes. Salta, ayúdame. Va. ¡Hora! ¡Oh, su bestia! No, te tengo que aventar. ¡Ah! ¿Para dónde? No, aviéntame tú. A ver, te aviento. ¡Para allá, para allá! Va. ¡Hora! ¡Au! No tengo tu tiempo. ¡No! Quita eso. ¡Quítalo tú! ¡Hola! ¡Hey! 24 segundos. A ver, pregúntame tú. ¡Ah, pucha! No tengo tu tiempo. Salta, agárrame. ¡Qué era la va! ¡Ah, ya fue! Es que alguien... ¡Ay, yo qué! Te aviento, te aviento. ¡Ah! Pero tengo que llegar al... A esa cosa, ¿no? Reignicamos, ¿no? Sí. Sí, ya reignicamos. Agárrame. Cuando puces. ¡Estoy agarrado! A ver, salto yo. Salta el mío. Vale, vale. ¡Bordaja! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Pasa, pasa! ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde era? Vale. ¡Pasa, pasa! Tócalo de arriba. No, ya fue. ¡Ah, ya! ¡Regrésate, regrésate! No, no, tú puedes. No, quédate, 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 quédate. ¡Regresa! Salta y salta a lo morado. Ya fue. ¡Regrésate mejor! Pero viendo que nos quedan 38 segundos... ¡Cállate! Vale, aquí hay que aventarse. Aquí hay que aventarse. ¡Cállate! ¡Brica! Vale, pasa, pasa. Tienes que brincar a lo morado. Te ayúdame a subir. ¡Aviéntame! ¿A dónde? ¡Vas para allá! ¡Ya fui! Te aviento. ¿Me ayudas a subir? ¿Me ayudas a subir? ¡Se me olvidó! ¡Oh, nerviosa! ¡Aviéntame! En mi cabeza, en mi cabeza. Ayúdame a subir. No puedo pasar. ¿Por qué va? Pasa, Pilsa, pulsa el botón azul. Muere. Se avienta. La azul, perfecto. Ay, justo se quitó A ver, ¿te aviento? Listo, pasa No puedo pasar Bueno, estás bien muerta Aviéntame, subo Ah, bueno ¡Qué mala onda! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah, perra madre! ¡Ay, ocho segundos! ¡No! ¿Qué es esto ahí abajo? Me caí Me caí Ay, ya No le arrepentí Al menos ya vamos mejor Sí, sí, sí Vale, ayúdenme a subir ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Muy bastante, doña! ¡Sube! ¡No llego! ¡No llego! Vale No cambiemos de roles ¡Súbeme! ¡Amíntame! Así, mantente Con mi cabeza salta Y me ayudas ¡Siempre muero ahí! ¡Baja, déjate morir! ¡Muy así! ¡Muy así! ¡Muy así! Baja y puse el botón azul ¿Y cómo voy? ¿Me voy para allá? No Muere Y me avientas ¡Ay! Vete al cubo ese Y brincas ¿Qué cubo? El que desaparece Y brincas encima de él ¡Qué enamorado! Ahí está, ahí está ¡Aviéntame! ¡Muere! Perra madre ¿Qué hago hasta acá? Ahí quédate ¡Hombre! 22 segundos ¡Brinca, brinca! ¡A su bestia! ¿Agarramos todo? ¿Qué nos hizo falta tú? Un diamante Otro igual, ¿eh? ¡Oh no! Nada más me cuesta Un diamante ¡Ey! ¡No! ¡Qué mala onda! No hay nada por allá ¿Verdad? No Vale ¿Vas a tú? El de arriba Tírate Y avéntame ¿A dónde? Brinca cuando esto aparezca Corre, corre, corre Hoy no veo nada Tienes que bajar Bueno, aquí Aviéntame Va, cae el barco Rémalo Ay, es que me querías dejar Va, sube Tú puedes Tú avanza Pero ¿Qué partes tú? Avanza, avanza Recoge el diamante ¿Es todo? A ver Oh, aquí sí tenemos todo Mira Mira A la primera A ver Este debe ser el más difícil ¿Qué? 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 Ah, hay que aventarte Ven, aventa Salta Bueno, avéntame tú No Avéntame tú Pero más allá Más allá Más allá Perra madre Qué mala onda Avanza Ya cae, ya cae, ya cae, ya cae Vamos Vamos Ay, saltas Corre, 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 corre Su pinche madre Es que hay que dejar que aparezca todo Llámalo Ey, yo, yo Ahora babosa Tenemos tiempo No me importa Ey, tenemos tiempo Sí, no me importa No puede, no puede Ahí está ¿Te aviento? Sub Mira, sube y O sea, mira Sube a este Y cuando subas Aprietas Aprietas Y le al lanzar Ok Ni de pedo Bueno, está fácil Está sencillo Ni uno agarra el cheque Corre, corre Lánzame Baja, baja ¡Hola! ¿Qué? Te pusiste en medio Vale, eso, baja Pam, 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 pam Puedes morir Mira, aquí Lánzame Sí, ahí Con un poquito más aquí En este Ay, no lo quiero tocar Ah, su bestia ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? Ah, ya ¿Por qué estás ahí? A la bestia Así que esta parte está No entiendo A las nubes Es que aquí, mira Yo me voy a subir a este cubo Vas a saltar prácticamente conmigo, va Y te vas a subir a la nube esa de ella Ok Me subo a tu cabeza Bueno, súbete tú Y en cuanto te subas Presionas el de saltar O sea, el de mandarme a volar Vas a dar doble salto Y te subes al cubo Que sube a mi cabeza Bueno Así, eso, eso ¿Qué acabas de hacer? Ah, no me importa Tu picho sombrero ahorita Ah No puede ser Esta parte está fea No Ahí está Y ahora tú Tú que tenemos que ser los dos ¿O qué? Pero ¿qué? Ah, no, súbete Súbete el cubo de nuevo El cubo, el cubo de atrás ¿Ese? Lo mismo de hace rato Que nos estamos complicando La verdad Ahí está Vamos a saltar los dos Ahí 13 segundos Sí puedo, sí puedo Nos falta un diamante Quédate ahí, quédate ahí Por si cualquier cosa de la meta No El sombrero ¿Qué chingas? Su madre El sombrero No es Los dos saltamos a esa parte negra Una, dos, tres Ya Al mismo tiempo Y sin esto negro Ya, corre, brinca Ahí, salta, salta Vete Agarra el checkpoint Va, va, quédate acá Es que creo que necesitamos Ah, no Puedo saltar en esto Ay, no me digas que tienes que estar acá Creo que sí Creo que sí Sí Ya, un diamante Nah, sí no se puede ¿Se puede qué? O sea, tenemos que tener todo Te lanzo Yo también voy Otra Te lanzo Corre, brinca Salta, salta en el aire Aquí puse muchas veces el espacio O sea, la tecla de saltar Muchas, muchas, muchas Venga, tú puedes agarrar todo lo que hay ahí En la que la bola No No, eso Corre, regresate Regresate Regresa, regresa Tú puedes, tú puedes Tú puedes No Corre No, pero Señora No puedes Ya te asasta ya Ah No Quédate 12 segundos Por favor, por favor Ah Bueno, pero Nos pasamos este mundo ya Este es el mundo 2 Ah, que Nos podemos Mira, súbete encima mío Puta, qué buen momento Para que me lo explique En la neta